muy buenas tardes querido televidente de este su programa lauren tv yo soy lisandro hernández y estoy aquí como cada viernes con sucesión hablando de farándula con lisandro a través del programa número uno de la parte oeste lauren tv de lunes a viernes de 4 a 6 por este canal 8 de ver así que no te muevas que en breve tenemos los últimos en farándula bueno señores y fefita la grande la gran soberana dice que apodera a sus hijos de la actividad de fúnebre la acordeonista y líder del movimiento femenino típico más fita la grande dejó ayer sin efecto el acuerdo que otorgaba poderes especiales al empresario eladio castro para organizar su despedida final y actividades reactivas ante su eventual fallecimiento no es que está mal a la vida fefa es la gran soberana quien goza de buena salud deja claro en el nuevo documento notarial que sus cinco hijos serán los responsables absoluto del manejo de organización y planificación de cualquier actividad relacionada con su muerte así como de la creación de un museo en su tierra natal santiago origen una posible sede en santiago así como de su obra musical entre otros proyectos así que señores no es que fefita se está muriendo ni que esté enferma sino que ella está arreglando todo dirían por ahí que ya está mayor cita de edad pero son 78 dice ella que tiene así que hay vieja fefa para rato la insuperable señores les retiran más de 8 libras de bio primeros a la insuperables de los glúteros más de 8 libras de bio primero se retiró a la intérprete de música urbana la insuperable de los glúteros como medida preventiva por su salud la intérprete viajó hasta medellín colombia donde se sometió al proceso quirúrgico y como ella dijo en un inicio lo hizo porque le molesta porque no le molestan sino para prevenir cualquier situación posterior de salud aunque la urbana sólo compartió algunas imágenes de su llegada a madrid y nada del proceso fue el mismo doctor carlos ramos que dijo a través de su historia se encontraba con indira nombre real de la intérprete desde la república dominicana recordamos que al principio del mes de febrero la llamada mami del suave había dicho que se retirarías es así que la insuperable va a detener menos nalga ahora menos pop y así es están los urbanos recuerden que alessandra también se retiró de los glúteos y las mujeres después que se ponen eso ahora se lo están quitando así que bueno señores y ana carolina ustedes saben que es la carolina la presentadora de televisión esposa de musicólogo oigan lo que dice ella ana carolina dice que ojo con eso es que los primeros cuernos que le pegó musicólogo fue en los dos primeros años de la relación dios mío hay que escuchar cosas señores de las críticas a carolina aclara que los cuernos de musicólogo fueron en los primeros dos años de relación la influye a la carolina salió al frente de las críticas que han surgido luego de una fotografía que compartió en sus redes sociales donde modela dos enormes cacho negro en lo que muchos se le han recordado los ocho cuernos que dijo le pegó su esposo músico la imagen de ana carolina semi desnuda con el cabello cubriendo sus pechos y una manta roja cubriendo sus piernas pero la que llama la atención son los dos cuernos en su cabeza por lo que la modelo ha tenido que recordar que las infidelidades del urbano fue el inicio de su relación que no fue el motivo de su última separación y ahora eso es buscando sonido se ha dicho que ella tiene problemas con eso que el marido le pegó su cualito entonces ella se pone su cacho para que la gente hable eso es buscar sonidos señores pero señores y una nota muy lamentable para el mundo del arte el mundo llora la partida de patricia acuasiati muy lamentable la tarde del pasado miércoles se dio a conocer la triste noticia de que la bailarina y coreógrafo y coreógrafo patricia acuasiati falleció tras más de dos semanas hospitalizadas donde diferentes luminarias del mundo del arte y del espectáculo han lamentado la pérdida de gloria de esta gloria del arte dominicano luminarias como maria cela árboles, wandy jaque, lumilizado, maria castillo, carina laure y joni mercedes han lamentado la partida de acuasiati quien primero tuvo una muerte cerebral por lo que su familia decidió donar sus órganos para que pueda seguir viviéndose en otro patricia artista integral y maestra artista pidió adiós por tu por tu alma para que vuelva hacia la luz y allí libre de limitaciones y a tabular terrenales vuelva a lanzar a reír a crear a soñar no son más sentido pésame a sus familias y amigos de la comunidad de bellas artes nuestro país que hoy está llorando su partida dijo la comunicadora maria cela árboles así que muy lamentable la muerte de esta artista coreógrafa patricia cuasiati señores y por último chimbala revela que el alfa estará en su concierto en el yuna espada de nueva york el exponente de música urbana chimbala anunció a su compatriota el alfa como el primer invitado para su concierto del 26 de marzo en el yuna espada chimbala estará celebrando sus 12 años de carrera musical en el que el intérprete promete dar un show de más alta calidad y cargado de sorpresas a tan sólo 17 días para el gran espectáculo sólo se ha confirmado la presencia del alfa con quien recientemente grabó el tema wow bebé junto a nati natasha que entrenaron en televisión internacional en premio lo nuestro 2022 chimbala y el movimiento es el nombre del concierto que el dominicano llevará por todo lo alto a la ciudad de nueva york el alfa fue quien le dio alas como decimos aquí al chimbala para hacer concierto porque recuerdo que el alfa cuando hizo su concierto ahí en llenar espada dijo que el único urbano que podía llenar y llenar espada la parte de él era chimbala así que chimbala tiene su concierto y el primero que ha anunciado públicamente es al alfa así que suerte a chimbala que para mí es uno de los mejores ponente de la música urbana en la república dominicana señores hasta aquí hablando de farándula con lisandro a través de laurentv el programa número uno de la parte oeste de lunes a viernes de 5 a 6 canal 8 de inver también lo invito a que se suscriban en la página en nuestra plataforma de youtube de puerto plata tv ahí de la campanita y suscríbase para que se entere de todo turismo patronomía farándula de todo en de puerto plata tv así que hasta el próximo viernes dios mediante bye bye